Hola, hicimos un recorrido por las calles de Villa del Fuerte para mirar realmente la situación de Villa sin energía. La falta de energía en el municipio de Villa del Fuerte es un problema de todos, que nos afecta a todos y por ende todos debemos de reclamar. ¿Por qué decidimos hacer este recorrido? Enviaron varios puntos donde algunos niños estaban realizando las tareas en la calle y decidí salir a comprobar que realmente esa noticia que me dieron era cierta y poderla llevar a ustedes. Muchos lo están haciendo con celular, otros lo están haciendo bajo una lámpara, que adaptaron con el sistema solar. Y pues pudimos preguntarle a ellos qué sentía, qué se vivía por esto, ya que el día domingo tocamos también con un caso aparecido, en un problema que a todos nos afecta, debemos de estar unidos para solucionarlo. Muchos especulan que puede ser que la planta esté mala, otros dicen que es por la falta de combustible. Algunos preguntan, ¿qué pasa con el combustible de Villa del Fuerte si no hace mucho? El doctor James Gallego, que es el secretario departamental de servicios públicos, anunció que a Villa del Fuerte le llegaban 39 mil galones de ACPM para suplir toda la necesidad energética. Pero en estos momentos nos damos de cuenta que Villa del Fuerte no alcanzan a llegar esos 39 mil galones. Y si llegan los 39 mil galones, queremos saber en qué y cómo se los malgastan, porque no es justo y no es necesario que estemos pagando todo por un mal servicio, la cual el Estado gira los recursos para que los vigieños podamos sobrevivir y tener una energía eficiente, mientras llega la intercolesión. El gobernador adelantó el tema de la interconexión para Villa del Fuerte. Le pedimos de que le meta la chancleta, a ver si se acaba con este flagelo que es estar sufriendo por la falta de energía en el municipio de Villa del Fuerte. Me encuentro con una de las estudiantes de la institución educativa Villa del Fuerte, la cual nos va a explicar el por qué está haciendo la tarea en este punto y con el celular. ¿Tu nombre es? Bueno, mi nombre es Carola Hidoria Moya, estudio en la institución Villa del Fuerte. Como pueden ver, estoy haciendo esta tarea sin energía. Y muchos de los otros estudiantes están en peores situaciones. O sea, no tienen teléfono y me toca salir a la luz a hacer esta tarea. Y este trabajo me toca entregarlo mañana y no hay energía. Entonces me toca así. Carola, ¿y si hubiera la energía, en dónde estaría haciendo la tarea? Pues estaría en mi casa, como en un escritorio, trabajando. Y pues las cosas me salían, bueno, las letras me salían mejor. ¿Qué le quieres decir a las personas responsables de tener el fluido eléctrico en el municipio? Pues le quiero decir que miren a su alrededor las personas que están sufriendo por la falta de energía. Que los niños nos podemos dañar la vista metidos aquí copiando y sin energía. ¿Ustedes por qué están haciendo la tarea debajo de esa lámpara? Porque no hay energía en el pueblo. Y para hacer la bomba, no lo tengo acá. ¿En estos momentos ustedes se sienten y se consideran afectadas por la falta de energía? Sí, porque tampoco hay internet. Ni como uno para hacer un celular para hacer una tarea. ¿Qué le quieren decir a los responsables de tener el servicio energético en Vigía? Por favor nos colaboren, porque así tampoco podemos. Si quieren un mejor de un día, también nos colaboren ahí con la energía. ¿Tu nombre es? Sí, yo soy el señor. Ulfán, ustedes viven en esta casa, ¿cierto? ¿No? ¿En qué parte? Allá está. ¿Y por qué se pasaron a hacer la tarea acá? Porque no hay energía en el pueblo. Está bueno. ¿Esa tarea cuándo la tienen que entregar? Allá. ¿Y cuándo se las dejaron? ¿Ayer? Hoy se las dejaron para entregar la mañana. Si la energía estuviera, ¿en dónde estarían haciendo ustedes las tareas? ¿Qué le quieren decir a los responsables de tener la energía en el municipio en estos momentos? ¿La tarea la están haciendo entre todos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué la está haciendo aquí en el puente? Porque nadie me ha ido. No, 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 no Gracias.